Hola, para el beneficio de muchos pacientes que han sido diagnosticados con leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas graves, nace en Colombia el primer centro de colecta de células formadoras de la sangre de donantes no relacionados. Esto quiere decir que son personas voluntarias colombianos que han querido donar, pero no son familiares del paciente. Este primer centro nace en alianza con el Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación en Salud, el ICBIS, y la Clínica del Country de Bogotá, Colombia. Por eso he querido invitar al Dr. Javier Figueroa. Él es hematólogo de la Clínica del Country de Bogotá. Dr. Figueroa, gracias por estar aquí en este espacio, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. No tenemos la oportunidad de contar noticias muy importantes. Comencemos entonces, Dr. Figueroa. ¿Cómo nace esta alianza para crear el primer centro de colecta de células formadoras de la sangre? Hemos creado una alianza entre el ICBIS, que tiene a su cargo el registro de células, que es el primer registro de donantes de médula ósea, y la Clínica del Country como el primer centro de colecta de donantes de médula ósea no relacionados en el país. Esta alianza surge o aparece en un intento por mejorar los resultados de trasplante de médula ósea en el país, en la medida en que ahora estaremos en capacidad de ofrecer más donantes de médula ósea y mejores donantes de médula ósea, mucho más compatibles a nuestros pacientes, y eso esperamos que pueda tener un impacto muy positivo en la salud de los colombianos. ¿Son muchos los pacientes que actualmente requieren un trasplante? Sí, la tasa de trasplante de médula ósea reportada por el Instituto Nacional de Salud en su informe de 2021 está por el orden del 17 por millón de habitantes, que es muy inferior a la tasa que está reportada en otros lugares del mundo, como Estados Unidos o como en Europa. Es decir, la demanda de trasplante de médula ósea aún es muy alta. Por supuesto que hay muchos factores que influyen en ello, no solo la ausencia o no de donantes, sino las cosas relacionadas con características propias del paciente, con sus aseguramientos en salud, con el acceso que tengan a la salud. Entonces, digamos que hay varias circunstancias que pueden influir en esta, digamos, demanda alta para trasplante. Ahora, dígame, doctor, ¿cuáles son esas enfermedades más frecuentes, las enfermedades hematológicas que precisamente requieren un trasplante? El trasplante de médula ósea es una opción curativa para pacientes que tienen diferentes enfermedades, la mayoría de ellas cancerosas o malignas de la sangre. Las enfermedades que trasplantamos con unas frecuencias son mieloma múltiple, seguido de las leucemias agudas, la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda, seguido de leucemias crónicas, de linfomas, y también trasplantamos algunas enfermedades no hematológicas como algunas enfermedades autoinmunes, una esterosis sistémica o la esterosis múltiple y algunos otros tipos de tumores no malignos, perdón, no hematológicos. ¿Cuáles son esas dificultades que tienen que afrontar los pacientes que precisamente están en lista de espera de un trasplante? Claro, entonces cuando un paciente necesita un trasplante de médula ósea que se denomina alogénico, es decir, un trasplante donde requerimos un donante, no siempre se requiere un donante, pero hay algunas enfermedades principalmente como las leucemias o las aplasias de médula ósea, algunos linfomas, en donde el tipo de trasplante exige un donante. Cuando uno quiere ofrecer o quiere escoger el mejor donante para estos trasplantes, la primera opción es un donante que sea 100% idéntico, en compatibilidad y que esté en la familia. Estos donantes están dentro de los hermanos de padre y madre de los pacientes y la probabilidad de que un hermano de uno sea 100% compatible es alrededor del 25%. Puede ir aumentando en la medida en que uno tenga más hermanos. Sin embargo, no es lo que vemos en las condiciones actuales, en donde las familias son ahora mucho menos numerosas y la tasa de natalidad ha bajado, de manera que la posibilidad o la frecuencia con que uno encuentra donantes idénticos en la familia es baja y viene bajando. Cuando uno no tiene un donante idéntico en la familia, uno puede encontrar un donante 100% idéntico que no esté dentro de la familia. No puede uno empezar a probar con todo el mundo, entonces la búsqueda de estos donantes se hace a través de registros de donantes. En Colombia no teníamos registro de donantes y algunas pocas unidades en el país que hacíamos este tipo de trasplantes que se llaman trasplantes no relacionados o no emparentados. o no familiares, teníamos que recurrir a centros internacionales, a registros internacionales. Teníamos que cumplir algunos requisitos específicos y esto implicaba hacer búsquedas en estos registros alrededor del mundo. Esto tenía algunos problemas. Uno es que la representatividad de la población latina, como nosotros que somos muy mestizos, muy mezclados, en esos registros no era tan alta. Se reportaba entre un 35% y un 40%, de manera que la posibilidad de encontrar donantes ahí no era tan alta, por un lado. Y por otro lado, se hizo un procedimiento que implicaba costos altos y demoras porque teníamos que encontrar el donante e importar sus células. Los pacientes eran recolectados en otros países alrededor del mundo y debíamos traer sus células al país. Si no contábamos con un donante idéntico dentro de su familia, uno de sus hermanos o un donante no relacionado internacional, teníamos que recurrir a donantes alternativos. Significan donantes que no son 100% compatibles, como los que son solo 50% de compatibilidad, los que tienen solo 50% de compatibilidad que se llaman apluidénticos y que están dentro de la familia. Eso sí puede ser un padre, un hijo, un hermano, un medio hermano, o familiares de segundo y tercer grado, o los trasplantes de cordón umbilical. Son opciones también para trasplantar, pero tienen menor compatibilidad. La noticia en este momento importante es que ya tenemos un registro de donantes de médula ósea que tiene registrado ya más de 11.000 personas. Ya tenemos un centro de colecta de donantes no relacionados que somos la clínica de Country. Y eso permite que las unidades de trasplante puedan hacer búsquedas de donantes no relacionados colombianos. Y podamos encontrarlos en cualquier parte del país, podamos recolectarlos en la clínica de Country y podemos enviar esas células a los centros trasplantadores. Esperamos que esto implique que encontremos más donantes. Uno espera que buscar donantes colombianos para pacientes colombianos implique que tengamos mayor probabilidad, tengamos menos costos, más tiempo ahorrado. Por lo tanto, podamos ofrecerles a los pacientes donantes 100% compatibles y podamos ofrecerles el mejor donante. No el donante que toca, sino el mejor donante. Esa es nuestra como principal intención. Habíamos mencionado que son personas voluntarias colombianas que van a donar. Pero, ¿quiénes específicamente pueden donar? ¿Hay un rango de edad o cuáles son esas condiciones que debe tener una persona para donar? Claro, eso es un, digamos, de lo más importante. Cualquier persona que esté entre los 18 y los 59 años de edad y que esté en buenas condiciones de salud, no necesariamente absolutamente sano, porque hay algunas enfermedades leves que no contraindican la donación, pero que se encuentre en ese rango de edad, puede proceder a hacer la inscripción en el registro de dar células para que queden registrados como donantes de médula 12. ¿Cómo es el proceso de donación? Porque muchas personas pensarán que tienen que entrar a cirugía o es algo muy complejo, pero ¿cómo es el proceso para donar, para ser voluntarios, para donar? Es muy importante, tal vez lo más importante de todo esto. Donar células es un proceso absolutamente seguro. Es como donar sangre. Lo que hacemos generalmente es que la persona que quiera donar y que resulte ser 100% compatible con un paciente, recibe una medicación, un medicamento por cinco días, y después de haber recibido ese medicamento, hace una donación de sangre. En esa sangre van las células progenitoras hematopoyéticas de la sangre, que son células que han salido de la médula a recorrer por el cuerpo y en el momento en que uno hace la donación, van allí sus células. Esto significa que los donantes nunca se hospitalizan, todo es un procedimiento ambulatorio. Los pacientes nunca se operan, nunca van a un quirófano, nunca reciben un procedimiento quirúrgico. Significa, y hay que aclararlo muy bien, hablamos de precursores de médula ósea, que es el tejido que uno tiene dentro de los huesos, como el tuétano que llama a la gente, en donde uno forma las células de sangre. Nada que ver con la médula espinal, que es el tejido nervioso que va por la columna y que le ayuda a uno a mover los brazos, las piernas. Con eso no nos metemos para nada, porque uno se puede confundir y pensar que puede tener algo que ver con la médula espinal y no, es médula ósea. Y tampoco van a perder ningún órgano, no se les está quitando algo que vaya a necesitar después. Como te digo, usualmente es un proceso además muy rápido. Cuando una persona está en el registro, digamos hipotéticamente tú estás registrada en dar células y de repente recibes una llamada en algún momento y te dicen que hay alguna persona con una enfermedad muy grave en alguna parte del país y que tú eres una persona 100% compatible y que le puedes dar la oportunidad de salvar su vida. Después de esa llamada, el registro te contacta, te envía al centro de colecta, que en este momento, el primer centro de colecta es la clínica de Contri. Allí te evaluamos, nos aseguramos de que estés en un buen estado físico, hacemos unas pruebas de laboratorio para asegurarnos que no tienes ninguna enfermedad grave, infecciosa, ni de ningún otro orden. Esos exámenes toman la realización entre la consulta y la realización de los exámenes, están tomando dos a tres días. Y una vez que nos aseguramos de que estás en buen estado, o sea que hasta ahí no has pasado por ninguna cosa, damos el visto bueno de que puedes donar. Si el centro trasplantador lo acepta, empezamos el proceso de donación, que como te digo, es la administración de un medicamento que se pone subcutáneo, no duele, es con genicas parecidas a las de insulina, durante cinco días. Y al quinto día pasas a un procedimiento que se llama aféresis, donde a través de una vena, te conectan a una máquina, que es exactamente el mismo procedimiento con el que las personas que han donado sangre, es decir, glóbulos rojos o plaquetas, lo han hecho, es exactamente el mismo procedimiento. Dura más o menos tres a cuatro horas. Recogemos esas celulitas. Una vez finalizado, el donante ya se desconecta, no perdió nada, no habrá perdido ningún órgano y habrá tenido como la bonita oportunidad de ayudarle a alguien. Esas células van a un paciente que sí va a pasar por un trasplante. El paciente sí pasa por un trasplante y es un procedimiento complejo que puede tener implicaciones muy serias. Él sí está hospitalizado, digamos, la complejidad del procedimiento va a ser para la persona que lo recibe, mientras que para el donante puede ser absolutamente, o puede ser no, es absolutamente seguro. Ya conocimos el proceso de donación, pero ¿dónde tienen que ir? ¿Dónde se inscriben? Claro. El registro se llama Dar Células. Pueden googlear, encontrar Dar Células. Esto es un registro que pertenece al ICRIS y allí van a encontrar la información para registrarse como donante. La inscripción se hace online, es un formulario de una página y ahí les van a dar como todas las indicaciones. Y después de hacer el registro, les van a enviar un hisopo, que es como un algodoncito, con el cual se hacen un cepilladito en la boca, esas muestras se envían al ICRIS y ahí ya queda como la información genética que cada uno de nosotros tiene y que nos permitirá saber quién es compatible con nosotros. ¿Cuál es ese impacto y beneficio, no solamente para los pacientes, sino también para el país, de contar con este primer centro de colecta de células formadoras de la sangre? El impacto es grande en la medida en que, como explicaba al principio, cuando una persona necesita un donante, escoger un buen donante ayuda a que los resultados de su trasplante sean mejores. Antes, cuando no teníamos un donante 100% compatible, pues teníamos que ir a donantes con menores compatibilidad, que también son buenas fuentes de donación, pero que tienen menor compatibilidad, de manera que ahora podemos ofrecer donantes, más donantes 100% compatibles. Y eso implica, desde el punto de vista de trasplante, como dije al principio, tener la posibilidad de ofrecer el mejor donante, no el que toca, sino el mejor donante, por un lado. Por el otro lado, el trasplante de procedimientos hematopoyéticos no relacionado es un procedimiento que no se hace en todos lados, que no se hace como en todas las unidades de trasplante. Y tener un registro colombiano y ver que es un proceso más cercano, esperamos estimule el desarrollo de este tipo de trasplante en el país, de manera que también tiene un impacto, digamos, dentro de la actividad médica, dentro de la actividad científica, o dentro de las oportunidades que podemos ofrecer a los pacientes. Al tener donantes no relacionados en el país, los costos serán menores, ya no tenemos que importar células. Y eso hará también que, desde lo económico, que también es muy importante en las cuestiones de salud, podamos ofrecer más este tipo de trasplante a nuestros pacientes. De manera que hay muchísimas ventajas en estimular este tipo de trasplante. Gracias, doctor Figueroa, por estar aquí en este espacio. Muchas gracias a ti. Muy contento. Estamos muy felices y muy emocionados de poder contarles a todos esto, la posibilidad de tener nuestro primer centro de colecta de donantes no relacionados en el país y nuestro registro de donantes no relacionados. Muchísimas gracias. Si le gustó esta entrevista, dé clic en Me Gusta. Pero si le interesan los temas de salud, por favor, suscríbase a mi canal. ¡Gracias!